A ti te quitaron una tentación, una tentación tan grande como la catedral. Tal vez tenía razón, Luciano. Ya viste cómo quedó su recámara. A mí me parece que mi hermano exageró en el castigo. A ver, Estefanía, te ayudo. Gracias. ¿De qué hablan? De las travesuras de Dulce María. Yo no sé de qué se queja Luciano. Sí, él era tremendo de niño. Ah, pero a su hija seguro le dice que él era ejemplar. Bueno, eso lo dicen todos los papás. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué? ¿Vamos a obedecer a Luciano? Porque bien podríamos hacerle pasar un sanduichito de contrabando a Dulce María. No había pensado en esa posibilidad. Sería contradecir a Luciano. ¿Quién podrá ser? Buenas noches, señor Estefanía. Buenas noches, sentadito. ¿Vienes por tu cajón? Ah, caray, ¿que no era una sorpresa? No, sí, la sorpresa ya nos la dio. ¿Y qué tal? ¿Lo hizo bien? Muy bien. Hola, sentadito. Hola. Buenas noches, Padre. Así que tú eres el amigo bolero de mi sobrina. A sus órdenes. Bueno, ¿y qué se te ofrece? Vine por mi cajón. Quedé con Dulce María que empezaría a recogerlo. Es que mañana temprano me voy a chambear. ¿Le puedes llamar? Dulce María ya se durmió. No la muele. Me temo que tendrás que venir mañana. No puedo. Ándale, despiértela. Nada más para que me enterregue mi cajón. Habrá que desobedecer la orden. Acompáñame, sentadito. Haga ruido, sentadito. Órale. Órale. ¿Qué cuarto tan chido tiene? Ay, mira. Ahí está tu cajón. Ojalá yo tobre un cuarto así. Algún día lo tendrás, sentadito. Vamos. ¡Ay! Dios mío. Está ardiendo en fiebre. Dulce María. ¡Duce María! ¡Duce María! Dulce María, ¿qué tienes? ¡Contéstame! ¡Duce María! ¡Gabriel! ¡Noé! ¡Venga pronto! ¿Qué pasa? La niña está muy mal. ¿Qué? ¿Quiere que le daré alguna mecina? No, no sé, sentadito. Esto es más grave. Tú mejor ve a tu casa. Mañana ya te avisaremos qué pasó. Pero... Por favor, hijo. Noé. Por favor, pídele a Silvestre unos paños. Y hielo para bajarle la temperatura. Voy a llamar al doctor. Criatura, ¿qué tienes? Andrés. Soy yo, Estefanía. Por favor, ven lo más pronto que puedas. La niña está muy mal. No sé, no, no sé. Sí, sí. Te esperamos. Ponle el termómetro, por favor, Gabriel. ¿Qué tal lo de Silvestre? Voy a sacar una pijama ligera. A ver. ¿Qué te dijo el doctor? Que ella viene para acá. Dulce María no mentía. Sí se sentía mal. Si Lucía no supiera que la niña estaba diciendo la verdad. Quiero divertirme contigo sin interrupciones de ningún tipo. Ay, tenía tiempo esperando que te decidieras a que saliéramos solo los dos. Ya lo había pensado, pero con tanto contratiempo en mi vida me resultó imposible. Ojalá y esto se repita más seguido. Se repetirá, Samanta. Cuando me hablaste para invitarme me sorprendió mucho. Como siempre pones de pretexto que los fines de semana son de tu hija. Lo son. Pero hoy una boleada hizo que las cosas cambiaran. ¿Una qué? No lo entenderías. ¿Quieres otra copa? ¿Por qué no? ¿Segura que no está? Que no. Yo mismo oí cuando dijo que quería rezar su rosario. Ya sabes que cuando hace eso la reverenda se tarda mucho. Anda, vamos. Tal de hablar con Dulce María. Cuida la puerta en lo que yo marco. Está ocupado. Sí. Encárgate de mandar la ambulancia cuanto antes. ¿Por qué la vas a trasladar a la clínica, Andrés? Está delicada. Voy a adelantarme para ir preparando todo. ¿Cómo que está delicada? ¿Qué tiene? Dulce María sufre un ataque de apendicitis aguda. Hay que operarla inmediatamente. Ya no chille, mi joven. ¿Cómo no, mamá? Dulce María está re mal. Se lo habrás visto sude y sude. Yo me asusté al montón. No quiero que le pase nada. Primero Dios no va a pasarle nada a tu amiguita. Imagínate que tanto le dolía. Si hasta se quedó quetuna en tu camita. Ya no te apures. Todo saldrá bien. Oye, mamá. Pájala para buquear. A rezarle a la vergencita para que la cueste. Ándele, mijo. Vaya y récele. Estoy segura que nuestra virgen morenita va a escucharte. Por favor, Silvestre, no dejes de llamarle a Luciano. En algún momento debe prender su celular. No se preocupe, señora. Dile que vamos en camino a la clínica del doctor Uquiza y que allá lo esperamos. Sí, padre Gabriel. ¿Y cómo nos vamos? Tú y Gabriel váyanse con la niña en la ambulancia. Yo los alcanzaré ya. Ya pasó un buen rato. ¿Tú crees que ya se haya desocupado el teléfono? A ver, déjame intentarlo ahora a mí. ¡Me está llamando! ¿Casa de la familia Larios? Silvestre, ¿cómo está? Habla la hermana Cecilia. ¿Hermana Cecilia? Nosotras, Silvestre, extrañábamos mucho a la niña. Llevamos un buen rato hablando, pero sonaba ocupado. Es que pasó algo grave, hermana Cecilia. Algo muy grave. ¿Cómo? ¿No puede ser? Sí, sí, hermanita, sí. La chiquitina está muy grave. Se la llevaron a la clínica porque la tienen que operar. Dios mío. No. Adelante. Nos acabamos de enterar de que Dulce María fue llevada a la clínica. La van a operar. ¡Santo Dios! ¿De qué? No lo sabemos. Por eso venimos a verla. Para solicitar su permiso para estar con ella. Por supuesto, hermana. Vayan y llámenme en cuanto sepan algo. Por favor, su madre superior. Por favor. Virgencita, Dulce María es mi única amiguita. Está enferma. Por favor, sálvala. Sálvala. Y tú la salvas. Yo te prometo. Te prometo que si tú la salvas, yo te regalo lo único y más valioso que tengo. Mi cajoncito de bolear. Ay, ay. 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 Es inútil. No podemos esperar más. Ay. Ay, Dios mío. Qué desesperación. Ahí vienes, doctor. ¿No han localizado a Luciano? No, su teléfono sigue apagado. Tenemos que operar de inmediato. De lo contrario, podríamos lamentarlo. ¿Quiere decir que... que Dulce María está en peligro de muerte? Sí, Estefanía. Las cosas se han complicado. La niña tiene peritonitis. Carita de Arce. Me llaman a mí. Carita de Arce. Vamos a compartir. Fines de travesura. Es que a nadie reír. Jugar, correr, soñar. Y que esté junto a mí. Carita de Arce. Yo quiero volar. Carita de Arce. A un lugar especial. Donde todos los niños. Podramos cantar. Y hacer una gran fiesta. Que no tenga final. a un lugar especial. Para 보면.